Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la tele revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos desde las afueras de la Facultad de Medicina en nuestro campus universitario. Para conversar acerca de un tema muy relevante en nuestro contexto que es la obesidad infantil, este es uno de los problemas que más está creciendo entre nuestros niños, tanto en el ámbito nacional como mundial. Y bueno, la obesidad infantil es una preocupación en el aspecto de salud pública porque los niños y niñas obesos tienden a ser adultos obesos y como sabemos la obesidad tiene consecuencias serias para la salud como la diabetes y enfermedades del corazón y eso afecta claramente en su calidad de vida. Bueno, y el aspecto de esto es que la obesidad se puede prevenir y el poder de prevenirla está en manos de nosotros los adultos, padres, madres y encargados de los niños. Es por eso que hoy vamos a conversar con nuestra invitada acerca de cómo podemos prevenir la obesidad infantil. Bueno, para esto está con nosotros en Vivir Mejor la doctora Ivania Oreña Retana. Ella es profesional en nutrición con una maestría en psicología de grupos. Es profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y colaboradora del proyecto Póngale Vida desde el 2012 que más adelante vamos a conversar. Bienvenida a Vivir Mejor. Gracias por la invitación. Y bueno, entremos de una vez. ¿Qué datos Ivania tienen acerca de la situación actual de la obesidad infantil tanto en Costa Rica como a nivel mundial? A nivel mundial hemos encontrado que la obesidad se vuelve una preocupación debido a que ha habido transición epidemiológica de las enfermedades. Las primeras causas eran inicialmente enfermedades infectocontagiosas y se han transformado a enfermedades crónicas no transmisibles. Y la obesidad es una de ellas, que no se escapa a la niñez. En la última encuesta nacional de nutrición del 2008-2009 encontramos que el 21% de nuestros niños mayores de 5 años ya tenían un problema de obesidad el 21%. Con el trabajo que hemos ido realizando en escuelas públicas de este país encontramos mayores, los datos son mayores, quiere decir que andan entre un 46% en algunos grados, principalmente sexto, y en niños preescolares llega hasta un 28%. O sea, me estás hablando de casi la mitad de los niños. Más o menos se estima que un 4 de cada 10 niños ya tienen un problema de exceso de peso. Y esto en los últimos años ha venido incrementándose. Encontramos otros países como Chile, México, que la problemática también es hasta mayor del 50% a nivel infantil. Bueno, antes de entrar a, propiamente a hablar de la obesidad infantil como una problemática, yo quisiera que nos aclararas el concepto primero de sobrepeso de obesidad, que entendemos por eso. El sobrepeso o exceso de peso se valora tomando el peso y la talla del niño. Son relaciones muy simples que se harían el IMC para la edad del niño o el peso para la edad del niño. Y hay rangos establecidos para la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que más de dos desviaciones estándar de la normalidad ya se considera exceso de peso. Eso lo puedes encontrar en la tablita. Exacto. Según el IMC para los niños, encontramos que si se corre o está mayor a dos desviaciones estándar, ya es exceso de peso. Si eso viene en el librito que le dan a los niños en el IMC. Bueno, la principal causa que se ha encontrado es por una alimentación no saludable, unido al sedentarismo, a lo que pasa en esos mil días, a la ventana de los mil días, hay riesgos que el niño puede estar enfrentando desde que está en gestación hasta los dos años de edad y también la pobreza como un impulsor de la obesidad. ¿Pero qué es lo que les causa los niños? Bueno, hay transformaciones fisiológicas, ¿verdad? Hemos encontrado niños escolares ya con alteraciones en el colesterol, los triglicéridos, niños que muy tempranamente presentan hipertensión arterial y que en nuestros protocolos no es regular que enviemos este tipo de exámenes a niños, ¿verdad? Entonces pareciera como que permanecen silenciosas a no ser que ya haga un debut diabético, ¿verdad? Y no es diabetes tipo 1, es diabetes, la diabetes de los adultos que llamamos en algún momento ya está apareciendo en los niños pequeños. También cambios emocionales, ¿verdad? De niños con baja autoestima, con bullying, ansiedad, depresión, aislamiento social. Que vamos a abordar más adelante. Los niños que tienen sobrepeso, esta es una pregunta, ¿u obesidad tienden a seguir siendo con sobrepeso o obesidad cuando son adultos? Si no hay una modificación temprana y oportuna de los hábitos del estilo de vida tan sedentario que tienen, podrían, por supuesto, llegar a la adolescencia y sobrepasar esta con el problema de sobrepeso y obesidad y llegar a ser adultos obesos. La normalidad o lo que hemos visto es que papá y mamá obesos, niño obeso. Y niño obeso que no corrige sus hábitos llega a ser adulto obeso. Casi que hay, digamos, no es garantía, pero es muy probable si no hay una intervención oportuna en una edad previa. O sea, lo más temprano posible que se pueda hacer la intervención se logra modificar, ¿verdad? En esa capacidad del niño de tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad? De tener autonomía por lo que sí debe de hacer. Pero debe haber un acompañamiento del padre de familia. O sea, si esa familia no tiene claro que el niño tiene un problema, no pasa nada. O sea, ese niño logra pasar el escenario escolar, el colegial y ser un adulto con serios problemas. Hubo una frase que se lanzó en México donde se dice que esta es la primera generación de padres de familia que van a tener que enterrar a sus hijos. O sea, porque no hay una capacidad de que ese niño llegue a vivir más de 35 años. Inicia desde muy temprano con este desorden hormonal, con desorden fisiológico, ¿verdad? Teniendo todos estos preinfartos, ¿verdad? O sea, ya vemos que estos muchachos están de 35 años teniendo infartos. No es posible que nos podamos acostumbrar a este tema, ¿verdad? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo y no todo el mundo se está dando cuenta. Sí, a veces entramos como en una negación. Bueno, y este es el momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la obesidad infantil. Para eso nos acompaña la doctora Ivania Ureña Retana, nutricionista colaboradora del proyecto Póngale Vida y profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Bien, Ivania, conversábamos acerca de qué es la obesidad, el sobrepeso y datos en niños que son verdaderamente alarmantes. Ahora te consulto, ¿qué hacer si yo estoy identificando que mi hijo o hija, ¿verdad? Tiene ya este tipo de riesgos, o sea, ya estoy viendo que ya está más cachetoncito, gordito, o bien que ya el peso, ¿verdad? Y lo que me estabas hablando de los rangos, ya se sale de esto. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo primero? ¿A dónde voy? Sí. Y también importante, ¿a dónde voy si tengo los medios para o si no tengo ahorita los medios? ¿A dónde acudo? Sí, el escenario escolar permite que el niño sea pesado por lo menos una vez al año, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un indicador en donde puede haber ese primer momento de darme cuenta. Lo que hemos encontrado es que los padres de familia no quieren entender o recibir ese tipo de noticias, se ponen enojados y dicen, no, mi hijo está bien, él siempre ha sido así desde que nació, ¿verdad? O tienen una serie de, este, como decir, de salidas de escape que no quieren enfrentar la realidad, porque la realidad es cruda, es cruel, ¿verdad? Es un niño que llega llorando porque le dijeron tortuga o chanchito, ¿verdad? Porque tienen un comportamiento diferente, ¿verdad? No tienen tanta habilidad de hacer cosas físicas, ¿verdad? Entonces ese niño tiene un problema. ¿Qué hacer? Bueno, primero darse cuenta que su hijo tiene un problema, ya sea porque un profesional en salud se lo dice o porque vemos que en término de un mes o dos meses los botones de la ropa ya no le quedan, ¿verdad? Entonces hay cambios. Luego comportamientos de que si el niño está muy solo, ¿qué tiene en su casa para comer? Encontramos familias que dejan dinero para esos niños y ellos deciden. El niño no es capaz de tomar decisiones sobre qué comer ni las horas de comer. Quiere decir que la obesidad es un tipo de negligencia, quiere decir que el padre de familia o el adulto alrededor de ese niño es el que no le está propiciando, el que no se responsabiliza de lo que hace ese niño, no solo de comer, sino también actividades. Actividades, por ejemplo, cuántas horas de televisión, a qué hora se acuesta. Hemos encontrado niños que se acuestan a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces imposible levantarse a tiempo para desayunar, por ejemplo, que es una práctica que promovemos, que el niño desayune antes de salir de su casa. Y las meriendas que sean adecuadas, porque también hay como una sensación del padre de familia de que mi hijo pasa hambre en la escuela, ¿verdad? Entonces empacan meriendas muy prácticas como jugos, galletas, azucaradas, ¿verdad? Para cada recreo. Entonces el niño tiene no solamente dinero, sino que merienda para cada recreo, como si en la escuela pasara hambre y en realidad eso no sucede. La mayoría de escuelas públicas, ofrecen un tiempo de comida adecuado, un almuerzo para esos niños. Y si el niño sale desayunado de su casa, no tendría por qué comer todo ese exceso. Hemos encontrado que realizan hasta cinco tiempos de comida antes del mediodía. Eso es excesivo. Sí, bueno, y esto me deriva a la siguiente pregunta. ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad infantil? Sí. Y sobre todo, ¿qué causas han encontrado ustedes que son prácticas? Porque esto trasciende mucho nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Bueno, cambios fisiológicos como eso, de perfiles lipídicos alterados, colesterol alto, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, ¿verdad? Ya con alteraciones a nivel de glucosa en sangre, también óseos, ¿verdad? Son niños con problemas de deformidad en rodillas, también emocionales, ¿verdad? El aislamiento social que les provoca ansiedad, baja autoestima. Entonces las causas o más bien las consecuencias de la obesidad incorporan o hace que este adulto o que este niño vaya a ser un adulto con toda esa problemática, porque no es algo que se quita conforme avanza la edad, sino más bien se agrava. Ajá. Dos preguntas antes de cerrar este bloque. ¿Es un niño gordito o cachetoncito, saludable? Ajá. Sí. Yo diría que no, ¿verdad? Porque detrás de eso hay una bomba de tiempo. Es un niño que, por ejemplo, en niñas encontramos que la aparición de la menstruación, o sea, el pico de... ¿La edad? Sí, la edad se adelanta, o sea, ya hay niñas maduras de 10 años, 8 años. Sí, como una distorsión de todo su desarrollo. Hormonalmente, este, se hace más rápido, ¿verdad? Y les provoca consecuencias hormonales, fisiológicas, o sea, que no es realmente saludable. Pareciera que qué lindo, que qué gordito, pero detrás de eso hay todo un problema a nivel metabólico y a nivel social, porque ya sabemos que van a ser adultos poco productivos, ¿verdad? La persona con exceso de peso le cuesta más desarrollarse en un ambiente. Y sobre todo, ya para cerrar este bloque, y es mi última consulta, si bien es cierto la obesidad tiene toda una línea transversal de la nutrición, lo otro que es emocional, ¿verdad? La parte emocional, ¿qué pasa con eso? Es importante que se considere, ¿verdad? Porque el niño muchas veces está solo, nadie le monitorea, nadie le estimula. Muchos niños se han diagnosticado con hiperactividad, hasta medicados, y realmente lo que está ocurriendo es que estamos dando excesivo consumo. Azúcar, ¿verdad? El niño ya no sabe qué hacer con toda esa energía, con todo ese exceso de azúcar en su cuerpo, y se comporta anormalmente. No, y también que el entorno viene a ser una presión, bullying, el bullying, sí, y esta posibilidad de que el niño no desarrolle todas sus habilidades, ¿verdad? Es el más lento, el que huele peor, el que suda mucho, entonces emocionalmente sí hay una gran carga, entonces, y que las madres quieren con comida, o sea, no demuestran el amor que tienen por el niño, sino como lo quiero tanto, le doy mucho de comer. Y lo encontramos, porque generalmente este niño que usted describió ahora, o esta niña rosadita, cachetona, son muy agradables, y entonces uno dice, es que me pidió más, entonces le di más. O sea, que tienden también a hacer, a ver la comida como el único vínculo para estimular el amor. Es un tema del afecto. Exactamente. Bueno, ahora necesitamos hacer una segunda pausa y ya regresamos con Más de Vivir Mejor. Hola, con respecto a la obesidad infantil, el día de hoy tenemos para usted algunos consejos para que pueda apoyar a su hijo o a su hija a tener una mejor alimentación y estilo de vida. Conozca los tamaños adecuados de las porciones para la edad de su hijo, de manera que éste obtenga la suficiente nutrición sin comer en exceso. Compre alimentos saludables y manténgalos disponibles para su hijo o hija. Elija productos saludables de cada grupo de alimentos para cada una de las comidas. Escoja refrigerios y bebidas saludables para sus hijos. Las frutas y las verduras son buenas opciones para los refrigerios saludables. Están llenas de vitaminas y son bajas en calorías y grasa. Reduzca los refrigerios de comida chatarra como frituras, dulces, pasteles, galletas y helado. Evite las gaseosas, las bebidas para deportistas y las aguas saborizadas. Motive a su hijo o hija a ser más activo. Los expertos recomiendan que los niños hagan 60 minutos de actividad física moderada todos los días. Estimule a los niños y niñas a jugar, correr, montar en bicicleta y practicar deportes durante su tiempo libre. Tome en cuenta que los niños y las niñas no deben ver más de dos horas de televisión al día. Recuerde que visitar al médico es el primer paso para ayudar a su hija o hijo a que logren un peso saludable. Le invito a que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la obesidad infantil y cómo prevenirla. Para ello nos acompaña la doctora Ivania Ureña, nutricionista colaboradora del proyecto Póngale Vida y profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Doctora, ¿qué debemos procurar que los niños coman y hagan? Bueno, son claves básicas y que hay que lograr en el tiempo. Por ejemplo, el niño desayune siempre temprano. Lo primero que haga el niño sea levantarse y desayunar. Después de ahí, si tiene necesidad de una merienda que sea fruta, leche o agua. No esas meriendas que casi es un almuerzo, ¿verdad? O que son complejas, altas en calorías, sino una merienda de fruta, leche y agua. Que se hidraten con agua y no con jugos. La mayoría de niñas y niñas se hidratan con jugos saborizados que contienen muchísima azúcar. Entonces ese niño debería de cargar su botella con agua. Y los escenarios donde él se mueva también que propicien agua potable, ¿verdad? Y bebederos para que ese niño tenga a disposición agua durante el día porque además juegan y se mueven y hace calor. Entonces requieren hidratarse con agua. Un almuerzo balanceado que incluya vegetales y leguminosas. Hemos visto que cada vez más nuestras familias costarricenses han dejado de comer frijoles y es muy importante que se cocinen frijoles en las casas porque muchas veces es como lo práctico, ¿verdad? Es que a qué horas cocinamos frijoles o eso, mejor pan con algo. El consumo de pan puede ver, ¿verdad? ser problema porque muchas veces en las familias toman, ¿verdad? la merienda a la tarde con pan y en la noche hacen pan con algo para terminar el día. Entonces eso también, almuerzos con vegetales que hay que trabajar un poco, ¿verdad? el tema de cómo presentar los vegetales a los niños porque definitivamente cuesta un poco incluirlos, pero rallados, mezclados con el arroz, en sustancias o salsas, ¿verdad? que permita que haya mayor cantidad de vegetales. Después de ahí, las horas de sueño. Es muy importante que un niño en crecimiento que está aprendiendo duerma al menos nueve horas o más. Y hemos encontrado que los niños, ¿verdad? en su cuarto hacen de todo. Duermen, comen, juegan, ven televisión. Cuando contamos el número de televisores que hay en su casa, muchos usan todos sus dedos para decir cinco. O sea, la posibilidad de estar viendo televisión es muy alta en los hogares. Entonces es un niño que requiere también no pasar más de dos horas viendo televisión o conectado a un videojuego. Dos horas al día. Porque además ya pasó ocho horas sentado, ¿verdad? Que las escuelas promuevan la actividad física, que hayan recreos activos, que el niño se mueva, juegue. Y también las familias que propicien que ese niño participe de algún equipo o de alguna, no exactamente como disciplina, pero sí que tengan recreación activa, que se muevan, que para Navidad les regalen bicicletas, bolas, ¿verdad? Muchas veces los regalos es una tablet o un celular. Es que definitivamente ha cambiado tanto los estilos de vida. Y tan rápido. Y el ser humano no ha cambiado. O sea, genéticamente seguimos siendo programados para hacer mucha actividad física. Mucho movimiento. ¿Verdad? Y el consumo actual de, usted encuentra en un pequeño o en una gaseosa, por ejemplo, la energía de un cazado. O sea, es lo mismo tomarse esa gaseosa que comerse un plato completo de comida. Entonces, y el cerebro no percibe esta azúcar como energía, sino más bien es adictiva. A veces nos preocupamos más porque un niño ande con un pucho de marihuana que con una gaseosa. Y es tan peligrosa y tan adictiva como el azúcar que provoca, ¿verdad? Que contiene las gaseosas. Exacto. Bueno, y ya para cerrar este programa, quisiera que nos comentaras del proyecto Póngale Vida. Sí. Póngale Vida, el modelo Póngale Vida es una marca registrada de la Universidad de Costa Rica, el cual contempla una serie de estrategias que promueven alimentación saludable y actividad física en los escenarios en donde el niño se desarrolla. Tenemos en el aula la capacidad de que el maestro hable de temas de nutrición y alimentación saludable de una manera transversal. O sea, que así como ve contenidos de español, pueda también ver la importancia del desayuno o ver a una serie de cosas. El recreo activo, que es un tiempo donde los maestros juegan con los niños, ¿verdad? Se planea un recreo activo. Se hacen pausas activas durante las clases. Y además se promueve que el comedor, que no haya soda en la escuela, ¿verdad? Todas estas estrategias. Y a nivel de comunidad, se promueve también que haya un desarrollo de esta sensibilidad. Y que los líderes comunitarios se unan, se cohesionen para llevar a cabo domingos familiares. Que es una estrategia, una oportunidad para que las familias encuentren un lugar para recrearse. ¿Este proyecto está en las escuelas públicas? Hemos estado en varios cantones del país. Actualmente se han intervenido 7200 niños a nivel del país. ¡Qué bueno! Y se han capacitado aproximadamente 600 docentes para que puedan trabajar esta temática. Y hemos estado en varias comunidades trabajando a nivel de municipalidad la estrategia porque sí encontramos que no solamente el escenario hogar, escuela, sino también la comunidad. O sea, cuántos centros de ventas de alimentos están alrededor de las escuelas, quién regula lo que venden, ¿verdad? Cada vez más hay lugares de compra de alimentos y menos lugares para recreación y actividad física. Bueno, Ivani, se nos ha acabado el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias. Es momento de despedirnos. Recuerde hacernos sus sugerencias a nuestro teléfono 25 11 69 59 en temas de bienestar y además sus sugerencias por nuestras redes sociales. Les esperamos en una próxima edición con más temas que puedan aportar a su bienestar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.